Hola. Hola, mi nombre es Martina Yáñez, tengo 13 años, soy de Puerto Montt y canto. ¡Ay, qué linda! Muy bien, que ya lo dijo todo. ¿Yo te acompaño hoy día? Mi tío. Y muy nervioso. A ver, permiso, ¿puedo? Ah, estoy muy nervioso. Oye, pero late el corazón a mí. ¿Estás lista? Sí. Bueno, llegó tu momento. ¡Ay, qué linda! Cámame los daños si no estás aquí. Y me niego a borrar los mensajes. Prende el fuego en la que se nos sirve. El amor también nunca te extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Con la miel en los labios, con la miel en los labios. Y en el fondo yo sé que esto no se acaba aquí. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Sentir, sentir, sentir con la miel en los labios. Con la miel en los labios. Muchísimas gracias. Esa es la magia cuando suceden estas cosas así. Tienes una voz maravillosa, sabes interpretar, sabes, dominas tu voz. Es increíble que a tu edad, a tus 13 años, tengas esa voz y sientas de esa manera. Tienes talento de más, de más. Y te digo que sí, sí, sí. Me encantó. Te felicito. Muchas gracias a ti. Estoy impactado. Creo que hace mucho rato no escuchaba una exponente del pop chileno en español con 13 años que cante como tú. Soberbia. Hiciste una interpretación vocal perfecta. Definitivamente estás en Talento Roto. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Martina, claro que sí. Vamos a darle la bienvenida. ¡Bienvenida a Talento Roto! Muchas gracias. ¡Vamos a todos!